Tenía ganas de llorar porque primero mi vuelo se adelantó, llegué y no llegaba nadie, me acordé. Antes de ir a uno le dan una carta en la que más o menos te dicen, ¿Quién vive ahí? ¿Cómo es? Entonces uno se hace una idea más o menos vaga de cuántas mascotas hay y eso. Primero pensé que eran serios, pero ha sido todo lo contrario, era una familia. Tenía mamá, papá y los dos chiquitos y me sentía muy cómoda y eran muy queridos. Para participar en el programa necesitas tener mínimo 16 años, ser una persona responsable, madura y de mente abierta, tener muchas ganas de vivir y de estudiar en el exterior. No necesitas saber el idioma, puedes empezar desde cero. El programa está hecho a tu medida, tú escoges el tiempo, la duración y el lugar.